¿Cómo empezó la historia, Janina, de Tini y Rodrigo Depol? Empieza por la vida de Depol. Vos que sos la encubridora, que Janina cuente... Si yo lo hubiera sabido, chicos, ¿sabés cómo lo cuento? A mí que me encanta la primicia. Yo no lo sabía, tenía los rumores, pero yo hasta que no chequeo y me dicen sí y hablo con protagonistas, yo no cuento nada como se debe hacer, como hice siempre. Como hacía el periodismo antes. Exacto, yo no junto ni rumores, ni mensajitos, ni historitas, no me interesa. Yo tengo que hablar con la gente que realmente es, tengo la historia confirmada. ¿Me puedo remontar a Depol y Camila? Sí. Tiene Depol al menos, la exmujer, 27 años. Con la que hablé ayer, después le voy a contar qué dice Camila. Yo no hablé con comida, yo hablé con el entorno directo de ellos, no hablé con Mariana Stoessel, no hablé con Alex Stoessel, porque aparte hay una cosa... Porque como es la amiga de Janina... No, porque aparte hay una cosa que es cierta, Mariana no tiene la data que yo le voy a contar que se va a enterar por mí Mariana, porque es como cuando Lola o Barbie sale con un chico, ¿a vos te cuentas cuando chapó, se le pidió el teléfono? No, obvio. A mí no me lo cuentas. Muchos piensan que Tini tiene 12 años y los padres... Claro, Tini no llama a la mamá cada vez que le da el teléfono a alguien y se agarra el teléfono a un pío, o sea... Mará, igual, tanto Alejandro como Mariana, que los conozco toda la vida, son llamadores, son de cuidar a su hija, obviamente. Y no está mal que la cuide tampoco, por más que... No, porque es un producto, obviamente, pero no. En la casa de ellos real, que yo estoy mucho con ellos... No, pero te acuerdas la época de la vieja guerra con Lali, Mariana se metía y tuiteaba y opinaba, digamos. Era otra época de las redes también. Sí, como haría yo con Lola o... Sí, cuando se hablaba mucho también del tema de su físico, ¿no? También. Y del bullying que le hacían con... Como haría cualquier padre. Exactamente. Claro, pues ya no la ve a Tini, es la mamá de Martina. O sea, es Martina, su hija. Por supuesto. Y siempre cuando llegan a este tema de estelaridad, les pegan de todos lados. Bueno, Camila y Rodrigo... Tini vive con sus padres. En Buenos Aires. Tiene como una parte separada de la casa que es de ella y ahora está pensando en irse a vivir sola y se va a construir su casa, pero... ¿Se va a ir a vivir con De Paul? No, no, se queda a vivir acá en la Argentina. Bueno, Camila y Rodrigo están juntos, en pareja, no se casaron, pero son parejas hace 11 años. La persona con la que hablé, que en realidad yo hablé con alguien del entorno de De Paul. O sea, me dediqué por el tema del fútbol, por Diego. Claro, pensá que desde que tiene 16 años... Están juntos. Están juntos. Llega un momento que se hace una relación de hermandad, amistad y qué sé yo. La quiere, es la mujer de su vida, no habla mal de Camila. Ellos ya venían en crisis cuando él estaba jugando en Italia, en el Udinense, que es el equipo anterior donde está ahora, que él está en el Atlético. Esa crisis, más o menos, ¿cuándo fue? Y cuando estaban en Italia, mucho antes de quedar ella embarazada de Bauti, que es su segundo O sea, la primera crisis es antes del segundo disco. O sea, como hay respidez, se habló más o menos, pero bueno, después ella queda embarazada de Bauti, viste que las parejas cuando son jóvenes, sobre todo, quedan embarazadas, es como que la remás, vamos a salir adelante. Bueno, ella queda embarazada, al final del embarazo, que esto fue el año pasado, se va a jugar la Copa América a Brasil, donde gana Argentina, todo hermoso, todo muy lindo. Ella estaba ya casi en fecha, Bauti nació el 14 de julio, el 4 de julio terminó la Copa América, cuando termina la Copa América, él viene a Argentina, generalmente los jugadores cuando termina un evento grande, tienen un mes de vacaciones. Cuando termina la Copa América, él se da cuenta, en esos 45 días que estuvo concentrado, que no estaba más enamorado y que no la quería más, que la adora, pero entendió que hay una relación de una amistad y un vínculo. No funcionaba más la pareja para él. Exactamente. Se lo empezó a querer comunicar, no tanto desde la concentración, ella estaba por parir. Llega a Buenos Aires, nace el bebé, la acompaña en el parto, en ese momento se hace el traspaso, que fue su pase más importante, porque ahora juegan el Atlético de Madrid. Pasan al Atlético de Madrid, él la deja acá, a ella con los chicos, se empieza medio a hablar de la crisis, la separación, y él se va a Italia, perdón, a hacer la mudanza de Italia a Madrid. En Madrid se alquila una casa, siempre pensando en que su vida iba a continuar sola. Obviamente, ella después de todo esto, que nace el bebé, los lleva a los dos chicos para allá, para que los vea, y empieza como a empezar su mudanza y empezar a atraer las cosas. Ahí cuando ella llega... O sea, nunca un proyecto de allá con el bebé. Él no tenía más proyecto. En agosto, realmente, cuando ella llega a Madrid, a esta nueva vida que le había empezado en Madrid, ahí directamente deciden separarse, que es cuando se hablaba tanto, que fue más o menos contemporáneo la época de Mauro y Wanda. Ella se viene a vivir para acá, que mucho se hablaba, y se instala en Puerto Madero con su bebé recién nacido. Él, no hay peleas, según el entorno de él, no hay tercero en discordia. Él se desenamoró, o sea, ya... Pero bien, en algún sentido la palabra. Como le puede pasar a cualquier persona. No la dejó por ti, no, no. No tiene quilombos económicos, hasta ahora, por lo que yo hablé, pregunté, ¿hay un reclamo económico? Nada. Ella tiene acceso... Bueno, puede ser. Es cuestión de tiempo. Claro, cuando uno generalmente se enoja... O sea, lo vivimos cien veces. Ella tiene acceso al dinero, ella va al banco, cuenta, dispone... Ellos no están casados. No están casados, pero él tampoco es que le pasa una cuota. Es como si estuvieran juntos, porque él no tiene ningún tipo de problema ni con ella ni nada, y encima tiene dos chicos muy chiquitos, empezó una nueva vida, es una chica muy joven, y están juntos, ya te digo, desde que tienen uso de razón. Claro, claro, muy chiquitos. Vos pensás que 11 años, en la vida de un pibe de 27, es toda su vida. Claro, toda la vida. Bueno, después de esto, bueno, él empezó su vida de soltero. Sí. Y más o menos... Ahí bien, Yanni, para que él pueda ver a los chicos y todo, el vínculo... Ahora te cuento cómo es el vínculo. Bueno, la última vez que lo ves en agosto, y el plan era venir en Navidad, que vino Navidad y Año Nuevo, a pasar. Ese es el problema cuando hay un jugador de fútbol, que esto le pasaba a Palermo, me acuerdo, en la época mía. Cuando te separás y vivís afuera, te tienen que estar llevando, ¿viste?, a los chicos. Generalmente, si hay buena onda con tu mujer, como hace Claudia Villafañe también, a veces va Claudia con el... A veces puede ir una abuela, una prima, la mamá, según la edad. Todos los lindos ejemplos. Sí, sí, sí. Bueno, pero te estoy contando los ejemplos de jugadores fútbol separados que viven afuera, porque él piensa seguir afuera. Este chico tiene 27 años fuera, que es un caño. Es un carrerón lo que le espera. Ahora le empieza una época complicada de su vida, que es la de la exposición, a la que no estaba tan acostumbrado, y que el año pasado, cuando se lo mencionó en el medio del WandaGate, le explotó la cabeza. A mí me dijeron que le encantaba la exposición. Ah, sí, Cholulo. Que cuando arrancó... Que los jugadores son Cholulos, Amalia. ¿Conociste alguno? Y sale con Tini Stoessel. Si no te gusta realmente la fama y la exposición, no te vas a buscar a Tini Stoessel. Que no solo es conocida en Argentina, sino a nivel mundial. O sea, esas se le hacen creer nada más. Ay, soy perfil bajo, no me interesa. Aman la cámara más que con las mujeres con las que salgan. Varios periodistas me contaron que cuando Rodrigo arranca en su carrera, que no era tan conocido como ahora, que está en la selección Amigo de Messi, sí quería que le hagan notas y convocaba sobre su carrera, sobre lo que estaba haciendo, porque le gustaba la visibilidad. Y hoy en día, a esos periodistas ya no les contestan más los mensajes. Y bueno, está en otro momento. Qué preciosa que es la ex-mujer también, ¿no? Divina, 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 divina. Igual volviendo a esto, Amalia, te pregunto, Tini Stoess, el que es famosísima y es una estrella, como es famosa no tiene derecho a tener pareja porque cualquier tipo que esté con ella es solamente porque le gusta la cámara. Nadie puede enamorarse de Martina Stoess, el de vos no se enamoró un hombre que no le gusta la cámara. Dije que, porque dijiste, dijeron que era perfil bajo y que no le gustaba la cámara. Y sí, sí. A él le encanta la cámara. Se enamoró de ella. Ay, por favor, le encanta. Sí, se enamoró de ella, pero a la cámara le encanta, porque si no se hubiese buscado una chica perfil bajo. Hombre, ¿por qué no podés estar de novio con Tini y estar perfil bajo? ¿Por qué no? Recordemos que él negó la separación cuando salió al aire, que habló, dijo que él no estaba separado, que la mujer se estaba comiendo un garrón, que era todo falso. Mintió, claro. Recordemos eso. Yo sé de varias historietas de Rodrigo, pero Tini es la que se sabe. Obviamente cuando estás en el medio del quilombo, una separación, mentís. Claro, no sabés qué decir. No hay nada que lo obligue a decir la verdad o la mentira. Yo te cuento la historia que cuenta el entorno de ellos dos. Claro, exactamente. Pará, ¿el entorno de ellos dos o el entorno de él? Porque él parece Heidi en la historia que está pasando. El entorno de los dos. Lo tengo recontra, recontra, rechequeado. Yo tengo otra versión. Seguro mañana todos ya lo sabían, todos lo guardaron hasta mañana. Y chicos, créanme que es recontra, rechequeado y es absolutamente real y están de adentro que es increíble. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se conocen? Por Instagram. Se empezaron a seguir en Instagram en octubre, que fue cuando salieron los rumores, porque no sé si Juarius o Alion ve que se empiezan a seguir. Son medio... Se empezaron a seguir, como yo sigo a 20.000 millones famosos, yo sigo a Tini. A ver, pero si vos mañana seguís a Messi, nadie va a decir, uh, Janina le quiere dar a Messi. Claro, no, pues soy una vieja chota. En este caso, no, no, no solo por eso. Me están matando. No solo por eso, digo, en este caso. Si yo sigo a de Paul, decís no. Tini suelta y el otro ahí. Al español. Y bueno, le gustó y la verdad fue un guiño, ¿cómo pasa? Yo tengo la versión de que se conocieron en la casa del Cholo Simeone, de juntadas de amigos en común y después la habrán seguido en Instagram, seguro. Lo estás soplando información, te vas a matar. Me empezó todo por Instagram porque tenían amigos en común. ¿Quién le mandó a quién? ¿Y Carla qué? ¿Quién le mandó a quién? Y él a ella. No le pregunte eso. Estuve lenta. Ahora averiguó. Si me estás mirando, que sé que me estás mirando, decime quién empezó a seguir a quién primero. ¿Qué dicen? ¿Quién siguió a quién? Para mí él a ella. Para mí él a ella. Para mí él a ella. No la veo a ti ni diciendo que te quiero un potro. Y coincido con Janina que puede tener tranquilamente él un perfil bajo y enamorarse de Tini. Tranquilamente puede pasar. Porque aparte Tini no es una quilombera, no estamos hablando de una chica que está en quilombo. Si no, ninguna mega estrella puede tener una pareja. Ya quiero saber todo. Entonces se empiezan a seguir y... Bueno, se empiezan a seguir, intercambiaron nada, como todo muy polite. Tini, así como la ven, es como miedosa del quilombo. Se maneja siempre. Viste que nunca se habla de nada. Ella es como ingenua, inocentona. Cuando hablas con ella es como que es una nena tranquila. Obviamente es una mujer, le gustan los tipos, no estoy diciendo que sea tonta, pero... Obvio. Le dio. Tenían amigos en común, él viene a la Argentina, todos lo van a recordar, en noviembre a jugar el partido este que fue el último, dicen que de Messi en Argentina, pero después creo que hubo otra más, Argentina-Perú. Cuando él viene ahí, que seguía separado y ve a sus hijos y ve a sus bebés, asado, de amigos en común, se conocen por primera vez cara a cara. Fluyó, la pasaron bien. ¿Eso es en la casa de Señora? Se pasaron los WhatsApp. No, porque Señora vive acá en Argentina. No sé de la casa de quién, la verdad no tengo ni idea de la casa de quién. De Visa Rap, ¿de quién? Amigos en común, un asado pospartido, se conocieron. Después ahí intercambian teléfonos, aparte así tal cual, intercambian teléfonos, se empiezan a grabar por WhatsApp. Porque te acordás que en una época hubo rumores de que Tini había vuelto con Yatra, que se encontraban en la siena. No, nunca volvió. Tini y Yatra son re amigos y se llevan re bien. Se ven y todo bien, pero no volvieron nunca. Mariana habla siempre con Sebastián, quedó buen vínculo, o sea, una cosa re linda. Déjame ver el teléfono que suena por si es... Está vibrando. Está como... Bueno, después de eso, él, claro, es Tini Stoessel, es Rodrigo de Paul, el recién separado, con un niño, obviamente uno al principio... Ahora vamos a hablar de todo ese quilombo, ¿no? Claro, exacto, uno al principio se muestra con cautela, obviamente, porque aparte se habían visto en un asado intercambiado en los teléfonos, llegan a ir a tomar un helado a la heladería, salen en todos los diarios. Él la visitó en su casa en ese momento, como para volverla a ver, no es que a ti ni la llevas a comer a Gardiner, es Tini de Paul, la visitó en su casa, se vieron dos veces porque viste que cuando vienen... Son como 300 millones de seguidores en el mundo. Claro, imagínate. 25 palos seguro, más o menos, tienen entre los dos, ¿no? Y cuando se ven ahí dos, tres veces, si él se vuelve a seguir, porque los jugadores generalmente están acá un par de días nada más cuando vienen a jugar con la selección, se vuelve, a vos te encantan... Eso es lo que me preocupa de esta romance, cómo se van a dar. Y ella estuvo en novia con Pepe, el español un montón de tiempo, cada uno vivía en un país y con Yatra. Ella es una chica internacional, ella vive por mucho... Está bien, pero por el nivel de vida de Tini, que ahora ya vuelve a la actividad... Si conozco a ver el fútbol, es más Shakira, ¿viste? Shakira se tuvo que instalar y relegar un poco su carrera, yo no sé si ella está para eso, la verdad. Está bien, Shakira ya de vuelta, Tini yendo. Pero por ahí ya se puede instalar en Madrid y tener su base, igual esto es muy rápido, porque todavía ellos no hablan tanto de esto. No, bueno. Bueno, cuestión es que en noviembre se ven, se conoce, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Whatsapp. Y habían quedado en volverse a ver en diciembre, que antes de las fiestas, Tini lo iba a ir a visitar a Madrid. A Tini le agarra COVID. No. Tini no va a Madrid. No va. Entonces viene él. El COVID se metió en el medio. Hago paréntesis de las redes que nos están mirando. Cuando Tini estuvo en el programa de Jay, acá en este mismo canal y horario, le dijeron que un futbolista likeaba todas sus fotos, ella se reía y Escudero dijo, decide el nombre y Jay dijo, no, 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 por las dudas. Bueno, ahí tenés. Era este. Claro. Ellas habían empezado los rumores en esta época. Yo me acuerdo cuando hacíamos el Wanda Gay el año pasado, ahí empezó a sonar lo de Tini. Yo ni sabía, porque era claro que Juarius creo que fue la que agarró que se seguía. A mí me escribió... Yo nunca miro quién sigue a quién. Yo tampoco. Es decir, yo los primeros rumores los vi en pronto, la verdad. Sí, Candela Mazzone fue la que tiró la primicia de que estaban en el aeropuerto y los engancharon ahí cuando Paul la va a dejar, que estaba también una representante de Tini. Eso me escribió Candela, que la conozco. Tini no tiene representante. Por otras cuestiones. Manasher, una persona que trabajaba con ella. Me dice lo siguiente, cuando aparece de Paul en el Wanda Gate, me escriben desde Madrid para decirme a que no sabés con quién anda Rodri. Eso fue en octubre del año pasado. No se habían conocido en persona. Él ya ha separado de Camila, pero las fechas eran dudosas. Me dicen que estaba viéndose con Tini, que se habían visto más de una vez, concretamente salían, pero cada uno a la suya. Ahí me cuentan también que él la llevó a Tini y a su amiga Josefina Marcos al aeropuerto. Hacían salidas en común con grupos de amigos, como están ahora en Ibiza, con grupos de amigos cada uno. Pero ahora están juntos sueltos, mostrando que están juntos. Sí, ahora ya están liberados y ahora los vamos a mostrar juntos y sueltos, ya sin ningún problema. Esto es el pasado, lo del año pasado. Me dice Candela, ahí lo cuento en pronto y lo levantan los demás portales y se empieza a averiguar sobre el tema. Y las otras cosas las cuento después, como que no me las contó Candela. Bueno, se ven en noviembre, él se vuelve, le agarra a COVID. Él viene a Argentina a ver a sus bebés. Obviamente no la ve a Tini porque tenía COVID. Tini ahí tuvo un COVID de esos... Fuerte. Que le quedó fuerte y él tenía que ver a sus hijos. Bueno, se acuerdan. Y él no puede jugar. Él vive en burbuja. Él en ese momento todavía me dijo, estaba en burbuja y él no podía jugarse a contagiarse de un COVID. Tini iba a estar en el último programa de LAM, que al final no fue el último. Tenía COVID. Que era el Canal 13 y no estuvo en vivo porque tuvo COVID. Que escribió padre, sí me acuerdo. Estaba hecha pelota. De hecho, yo me iba a Miami con Mariana y Mariana tuvo que venir 20 días después porque se tuvo que quedar con todos los COVID que se fueron contagiando. Bueno, Tini tiene COVID. Cuando se cura del COVID, Tini ya no puede ir a Madrid porque ella tiene una agenda marcada. No es que tenía que hacer el famoso clip de Ozuna. Ahora me acuerdo. Además de hacer el coso con LAM, el Zoom que íbamos a hacer, iba a la Brech en Uruguay. Y no fue. A la que yo estuve con Doman. ¿Qué veces estamos hablando? Con Doman, que mandamos un beso que hablamos todos. Fin de año. La La Brech fue el 2 de enero en Uruguay. Bueno, en enero cuando se cura el COVID va a Miami, que es donde yo la veo, cenamos con ella, hace el video clip. Qué mal Doman separarse en este momento que estamos con otros temas, ¿no? Nos perdemos un tema. Levanten la mano quien habló con Doman. El viernes lo vimos. Pero ¿a vos no te extrañó que duró más LAM el viernes que el festejo de Doman? Se fue corriendo el festejo. Porque él... Estuvo 15 minutos. Estás separado de la novia, ¿viste? Sí, eso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, no entiendo, pero ella fue a acompañarlos solamente. Porque se llevan bien, ¿no? Para no despertar sospechas. Pero el sábado confirmaron todas las sospechas que nadie tenía. Hablamos vos, yo, ella... Habló Doman con medio periódico para decir que estaba todo bien. Y hoy leía a Laura Uffel que estaba todo mal. Y se dieron un beso en la boca, delante de nuestra cara. Parece que había quilombo con la hija. No quiere que quilombo con este tema. Está bien, yo también quiero mucho a mis ex, pero no me doy besos con... Bueno, vos... No, no sabemos. No sabemos. Bueno, sigamos con la niña Tini, el COVID. En enero yo la veo a Tini, suelta en Miami. No es que estaba de novia, lo había visto a este Cristo. O sea, haciendo sus cositas. Estaban intercambiando WhatsApp, no sé sus cositas, pero salió a bailar con Lola. En una noche fueron 89 de boliche. No iba a estar Virgen esperando a deporte. Imagínate que Lola era todo de salir una noche con Tini y Ozuna. Me dice, mamá, era la reina de la noche. De boliche en boliche, guardaespaldas, el mejor VIP. Y de repente en los lugares daban los temas de Ozuna y de Tini. Y me dice, Lola, yo me sentía fascinada. Tini después del COVID se fue a España. No, primero fue a Miami en lo que te digo. Miami y España. Todo enero Miami. Trabajó. Febrero, va a Madrid. Y siguen. Me cuenta el contacto que ella. Ahí empiezan. Ya iba como avanzando. Ella siempre dudosa, que sí, que no, reticente. Ya paraba en la casa nueva de él. Cuatro días no quería. Y sí, imagínate. No, al principio todavía en hotel. Todavía la mujer no había llevado las cosas, que ahora te cuento esa parte. Que sí quería, que no quería. Ella le decía que sí, él le insistía. Ella se iba para atrás, que no quería quilombo, que le iban a criticar, que tenía un bebé. Ella no quería quilombo. No es el metier de Tini. Viste que siempre tuvo esos romances con chicos. Bueno, él también es joven, pero bueno. Es la primera vez que creo que Tini está con alguien que tiene hijos. Me están apurando para la foto. Pero vamos a contar toda la historia completa para ver. Acá me también voy a pasar otras fechas. Bancame. ¿En febrero? Yo solo quiero un adelanto de las fotos, porque los tenemos tomados de las manos a Tini. En un momento le acaricia la espalda. También. Después con Steffi vamos a describir bien el lugar, cómo se ven en la foto, cómo llegamos hasta ahí. Muéstrame un poquito las manitos juntos de Paul y Tini. Eso es lo que van a ver completo en un rato. La de la Campera Naranja es Tini, obviamente. Y el buzo es Rodrigo de Paul. Esta es una de las tantas imágenes que tenemos para ampliar y compartir en un ratito. Son en un lugar público. Para todos los que tenían la duda, bueno, ¿más que esto o qué quieren? No sé. Esas fotos... Video porno no tenemos, pero si no lo pondríamos. Esas fotos fueron en Calabaza, es una playa. Estuvieron almorzando también ahí y estaban con ropa suelta, como muy... Bueno, si están en la playa de la mano en público Tini Stwessel y de Paul, que juega en España y lo conoce todo el mundo, porque evidentemente decidieron contarle al mundo... Obviamente, pero ¿cómo pasas de la playa, Campera, Inflable? Capaz que hacía frío. Pero si te vinieron en la playa... Pero por ahí estaba fresco. No, pero caminando. Sí, estaba fresco, caminando y hacía frío. No, pensé que dentro del mar. Bien abrigado. Sus amigos, el grupo que estaba en otra playa también abrigado. ¿No te fuiste a la playa con Campera, Amalia? Vos sos la contra, caminando. ¿Te morís de frío? Claro. Andá, Calirora, te cagás de frío. No voy, pero... Yo lo vi con Campera, ustedes. Y comieron paella. Paella. Sí. Qué rico, ¿no? Él tuvo cuatro días libres del club y la invitó... Pero pará, pero no está delante, estábamos en febrero. Este fin de semana tuvo cuatro días libres del club y la invitó a Ibiza. Él la invitó a Ibiza. Sí, fueron con un grupo de amigos a Ibiza. 200 amigos, yo vi a los amigos ahí en la playa. Qué bueno, que te invité con 200. Y para variar, para variar, ¿quién está en el medio de todo esto? Lizardo Poso, que no sé cómo cae siempre en todas. Porque está ahí en ese grupo. Es la plaza. Sí, sí, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí. Qué mugre, Lizardo. ¿Por qué mugre? Siempre metido en todas. No hay historia que no se pierda. Y bueno... ¿De qué vive Lizardo? Me preguntaba la gente en las redes. Y él es influencer. ¿De influencer? ¿De influencer? ¿De influencer está en Ibiza? Sí. Habría que investigarlo, Lizardo. Es que creo que... Perdón, Ángel, fueron a hacer una acción para una marca que se la llevó, ¿eh? Tanto Carola como Lizardo, que yo creí que Tini había ido con ellos, pero después no me cerraba que Tini esté haciendo eso porque había un grupo que no iba a ser Tini. No, Tini se junta con los amigos. Tini se junta. En ese grupete no estaba Tini, estaban los otros. No, no, Tini, si estaba ahí en la playa ya le hubiésemos hecho Zoom. Claro. Ahí están los amigos de ambos dos, de Tini y de De Paul. Y bueno, y muchos son amigos de Lizardo también, porque es el mismo grupo que tiene Tini, ¿no? Que había influencers de diferentes países. De hecho, Lizardo se la pasó subiendo imágenes, yo lo vi, con todos estos chicos en la playa. Sí, y con los chicos también, yo lo vimos. Ahora vamos a avanzar al capítulo Ibiza en un ratito y vamos a ver todas las imágenes de Tini y de De Paul, pero continuemos con la historia. En febrero se ven, están ahí. Ella siempre medio reticente y con miedo, que sí, que no, que sí, que no. ¿Tenía miedo ella? Sí. ¿De que la puteen? ¿De qué? No, de todo, de meterse en un quilombo, de que no sé, dudaba. ¿O le da miedo salir con un jugador? No, no, dudaba. Sí, por ahí, por el todo, ¿verdad? O no es lo mismo un jugador que el Pepe ese que salía, no es lo mismo un cantante que... Exactamente. Y más que nada porque Camilo tiene hijos chiquitos, creo que a cualquiera le daría un poco de cosa. Aparte no es un palo que ella maneja, porque es fútbol, tenés que dejar un poco... Ella siempre estuvo más... Pepe era modelo, que es más fácil, ya era cantante, ha estado con actores, más el palo de ella. O sea, este es un... Ella si va a seguir con este chico va a ser otro mundo. Van a tener que irse a vivir afuera, no sé cómo van a ser. Claro, claro, claro. ¿Cómo no va a tener miedo? Eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo van a ser? No lo sé. Bueno, como hizo Oriana. ¿Cómo no va a estar cuidadosa? No, Oriana dejó. Pero Oriana no tiene la carrera que tiene Tini. No, además, con cariño lo decimos. Lo digo con cariño. Tini llena estadios. Sí. No, está bien. Hoy es la número uno de Argentina, pese a quien le pese. Bueno, pero Oriana también es un liebre de su vida. O sea, digo, no es que por compararlas, pero también uno define su vida. Pero bueno, por eso también uno tiene que... Y yo entiendo que al principio no quiera que esté cuidadosa, por supuesto. Pero igual como es Tini, a ver, Tini que no tiene que tener un lugar base. No es como él. Él juega en el Atlético de Madrid. Tini puede vivir en... Puede ir. Viste que hay muchos cantantes que viven en Miami. Sí. Puede vivir en cualquier lado y viajar. Bueno, en febrero entonces... Ella trabaja mucho en Madrid. En febrero están juntos, besito a besito, cada uno a su casa. Tini venía acá a hacer sus shows. Sí. Que se cancelan por lo del padre. Se postergan. Estuvo muy mal, estuvo internado mucho tiempo. Tini estuvo muy angustiada, no sé qué. Siempre en contacto con De Paul. Tiene que venir de Paul al show. Con De Paul. Y lo que pasa es que... Ah, te cuento por qué no puede venir. Ah, no le dan. Entonces, se cura a Ale todo bien. Se quieren volver a ver. El momento era la semana pasada, que justo coincidió porque se le alinearon los planetas. Porque Tini ahora en mayo ya empieza con todos sus shows que pospuso que eran en marzo. Entonces ella se tomó una semana de vacaciones, se fue a Madrid. Con un grupo. De hecho, Lizardo, que estaba en Dubái, creo que habló con ella. Nos juntamos porque, ¿viste? Lizardo agarra. Y de Dubái se hizo hacer una acción igual. Por eso... Esta ola, Tini, nos hizo olvidar de la separación de Jujuy. De todo. De la triste separación de Doman con su novia nueve meses. No, pero después abordémosla porque tenemos datos. Un poquito. El casamiento de la nata tapa todo esto. Se quedan en juntarse, se juntan, empiezan. Y esta vez, en este viaje, ya decidieron. Él hace diez meses que está separado. Diez meses. Él entiende que él tiene derecho... Acá es importante. ¿Cuánto hace diez meses? Sí. La oficial dice diez meses, la clandestina... No sé. Él dice diez meses que está separado. Él dice diez. Yo me acuerdo que cuando vos le preguntaste a Camila una vez que me reviaste un mensaje, ella te dijo, no hay terceros en Discordia, estamos re separados. Sí. Hace un tiempo, ahora voy a volver a Camila después en un rato, hace un tiempo ya pensaba que no había terceros en Discordia. Hoy directamente le echa la culpa a Tini de romper su familia. Directamente. Lo puso en las historias. Pero yo hablé en privado también. Después vamos al capítulo... Pará, quiero saber algo. Camila. No me digas qué, pero vos le contaste a Camila que tenías imágenes yo dos juntos. No le dije qué. Le hice preguntas y ella me respondió... No la voy a avivar. No, no, pero... Le hice un par de preguntas cuando ya teníamos las imágenes y bueno, ahí me contestó algunas cosas. Pero también me decían que... Pero se enteró por vos. Después vamos al debate... Ok, ok. De la fecha. De la tercera, de la fecha. También me dicen que en el mes de mayo... Terminame la cronología. Tini ahora va para allá y decidieron... Que había que blanquear. Que salen, van a comer, ellas van a la cancha, hay fotos, fueron a la playa, manden la mano y evidentemente, si ellos no quieren que los vean, hubieran hecho lo que hicieron tu casita, mi casita, el asadito y están juntos y libres en Ibiza. Ellos podrían haber estado ocultos todo lo que quisieron, pero ahora decidieron mostrarse. Y decidieron contar la mano porque él considera que se enamoró, ella también. ¿Quién? Esa es la palabra, están enamorados los dos. Sí, y están bien. Son novios, están saliendo. Están juntos, están... Si vos le preguntás, están juntos, están saliendo y están bien. Están con exclusividad, me imagino. Yo pregunté por qué no había imágenes de ellos, por qué no se subían y bueno, porque... Y porque hasta ahora se ocultaron. De los dos lados me dijeron él, en sus redes solamente habla de fútbol, de hecho hay toda una corriente que dice que es Caloni, que es el técnico de selección. Los técnicos odian todo esto. No dejan que los jugadores, y más que se le está viniendo el mundial, el tipo no va a subir una foto con Tini ni que se case con Tini mañana. No, porque después empiezan todas las pavadas como está con tal mina y no rinde en la cancha, como si no estuvieran con las esposas no rendirían igual, digo que con las esposas no tienen sexo. Me parece lo mejor. Cuando hay con la novia así... O él no sube, la dejó de seguir, todas esas pavadas del Instagram. Empiezan con todas esas cosas, no. Es lo mejor no subir nada. Está deprimido porque la novia lo dejó, y que cuando tiene problemas con la esposa no se deprimen. No, pero sí, pero mirá lo que le pasó a Icardi, por ejemplo. ¿Qué le pasó? Cuando fue el escándalo. Pero son cosas distintas. En el caso de Icardi, lo discriminan los demás jugadores con la peor cara de piedra que pueden tener, porque se hizo público todo el escándalo. No, pero está bien, él descuidó su trabajo también, que acá lo hemos charlado miles de veces. Sí, él no se presentaba a los entrenamientos. No se presentaba a los entrenamientos. Descuidó su trabajo, descuidaba a Maxi López u otros jugadores. No, pero Icardi también lo descuidó. Él logró Fabián y descuidaba su trabajo, que andaba de joda en Esperanto. Pero si el príncipe de Tanzania, el dueño de... Bueno, yo contaba hoy, me acuerdo de esa vez que fuiste y le pateaste el auto en la puerta de Esperanto. No, 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 yo no le pateé. Eso decía. No, fui hasta la puerta, no me dejaron entrar y salió y agresivo, bueno, se armó un bata Pero vos hiciste un quilombo tremendo porque no te dejaban estar esperando. Sí, porque me agredieron los de ahí de Esperanto, después el dueño... Te peleaste con Trabagli, me acuerdo de todo. ¿Y vos qué querías ver? ¿Si te era infiel? No, yo quería entrar a bailar con mis amigas. ¿Y no te dejaban? ¿Y pero él estaba adentro? ¡Qué desastre! A ver, yo llego a la puerta, no sabía que estaba él adentro. Cuando llego, no, no podés entrar. ¿Cómo? Porque iba siempre. Porque estaba él adentro. Aparte no le prohibían entrar a nadie. Imagínate, y obvio. A mí sí. Pero cuando consumís y cuando sos parte de todo ese folclore del boliche, más importante esa persona, que yo, que era nadie. Vos también fuiste botinera algunas veces, Nasa. Se ríe. La cara de los nervios, los nervios. Lo nombré, perdón. Sí. Y no nombraste a otro. No recordemos. ¿Qué onda salir con un jugador? Lo mío fue raro. Como novio... Hoy tengo cuatro botineras. Como novio... No, Taguada sí. Pero un tacho. ¿Fuiste botinera? Igual. ¿Conocí? ¿Con algo? ¿Como novio qué? Yo, todos los años pierdo la memoria. Es igual que cualquier otra persona. Que cualquier otra persona. Sí. Es igual que cualquier otra persona. Sí. Que Daniel se iba a cantar. Se van a concentrar. Daniel se iba a cantar a los boliches y no pasa nada. ¿Es igual salir con un jugador que con cualquier otra persona para vos? No, igual... Depende del jugador. No quiero hablar. Depende de la mina. No se la puede generalizar. Es lo mismo un abogado que otros. Son todos como Rosenfeld. No, hay jugadores de una marca. No te metas con Ana, que todavía no llegó. Todavía no llegó. No, pero es verdad. No podemos generalizar. Si no, todos los médicos son una basura y les dan a las enfermeras. Entiendo que lo que vos estás preguntando, que hay como un patrón. No es lo mismo un jugador de fútbol con un actor del San Martín. No, no es lo mismo. Que un abogado con economía. Es otro tipo de vida. No, fuera de la fama. Yo tuve una vida muy... No, pero llaman más la atención. Obvio. Tienen un nivel adquisitivo que no tienen otras profesiones. Eso es verdad. Igual también la vida es distinta. El desarraigo. El desarraigo. Da igual... ¿Vos dónde era que te habías ido? A Rumania. La historia que contó Janina, la respeto. Qué gana ahorita Rumania. Qué gana. Que tiene información, porque tiene siempre muy buena información. Me parece demasiado prolija viniendo de un jugador de fútbol. Yo tengo otra versión. Totalmente distinta. Vos decís que es muy color de rosa todo. Demasiado prolijo para un jugador de fútbol que esperó que hizo el duelo con la mujer. ¿Vos decís que todos los jugadores de fútbol son desprolijos todos, todos, todos? Que hay una ley que diga que el jugador de fútbol es desprolijo. No, todos no. Y el 90%. Todos no. Porque si decís lo mismo de una mina, estás discriminando a la mina. O sea, lo digo bien. Y yo estoy casada con un jugador de fútbol. Sinceramente, cuando lo conociéramos, los dos solteros, él había estado de novio con su lemita, pero no se supon, pusieron las fechas y no estoy mintiendo. Que siempre tiene que ser así. Todo es una basura porque a vos te fue mal con el ogro. No, no, no. Yo no estoy diciendo que todo es una basura. Qué chiquitos en ese ajuste. Estoy diciendo que yo no creo el relato que vos estás contando. Nada más. No te cierran. No me cierran. Yo estoy contando lo que cuentan ellos. Punto. ¿Por qué no te cierran, María? Es su historia de amor. Demasiado prolijo todo. Él hizo el duelo. Esperó, se separó. Bien. Ahora, justamente, mirá que la casualidad de la mujer ahora está indignada diciendo que la tercera en discordia es ella. Después de que se dio cuenta que no la quería mal, escribió por Instagram. Por Instagram. Chicas, por favor, somos grandes. Yo tengo 40 años. Ella ya sabía que estaba con Tini. Sí, ella estuvo de novia en diciembre con un chico. Camila tuvo novio en diciembre. ¿Perdón? Tuvo un chongo. ¿Camila tuvo un chongo? Sí, en diciembre. Y lo conocen la hija. Bueno, pero si estaban separados, entonces. Claro. ¿Qué problema hay? ¿Y qué hacía el chongo? Por eso no tiene por qué enojarse. Mira que era cantante. Ella traba. Él esperó 10 meses que pasa. No, no sé qué. Ella traba. Traté de averiguar y no sé nada. Vamos a investigar a Camila también.